António Ambrosini entró en uno de los temas delicados de esto de las redes sociales en el bloque anterior cuando planteaba que, por ejemplo, con Facebook, los chicos están acostumbrados a manifestarse poniendo la foto de los amigos, la familia, diciendo lo que les gusta, lo que no les gusta. Es decir, no viven para adentro, viven para afuera. No solamente viven para afuera, sino que no lo hacen en el paraíso, sino que lo están haciendo en ambientes donde hay componentes de violencia, que es a lo que vos te estabas dirigiendo, donde además se requieren ciertos recaudos, ciertos controles, en un momento en que varía la estructura, la configuración social ha variado, la familia ha variado, los roles dentro de la familia también, los cuidados. ¿Cuáles son los equilibrios frente a este tema? Porque evidentemente, yo me encuentro, por ejemplo, un correo electrónico que me dice fulano de tal quiere ser tu amigo en Facebook. Por supuesto voy archivando, voy archivando, y llega un momento en que uno piensa, y esto le debe pasar a usted también, pero realmente, ¿tiene sentido que esto no le dé bolilla? O le digo que sí porque lo conozco, es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la reflexión, vos como experto en el tema y vos como hombre que tiene un enfoque filosófico amplio, de reacciones frente a esto? Bueno, depende esa respuesta, porque realmente Facebook ha sido un instrumento excepcional de comunicación, y también uno se ha, desde reencontrado con compañeros del colegio primario, hasta conocido aspectos de personas cercanas que desconocían. También es cierto que la viralidad de la red permite que las imágenes que uno quiere compartir con un grupo determinado, los amigos de ese amigo puedan acceder, entonces llega un momento que no tiene ningún control sobre información que está dando. O la intimidad. O la intimidad. Entonces, el otro cambio es, el derecho a la intimidad es distinto, tiene que ver con la externalidad que yo les comentaba antes, que es una característica de la juventud actual. Pero fíjate cómo se superpone. Dijimos, había un bosque, muchos bosques, y ahora estamos diciendo, hay mundos externos y hay mundos internos, y dentro de los mundos internos hay mundos compartibles, y no con todos, o de acuerdo a determinadas afinidades, sino lo más apreciado que tiene el hombre, a mi entender, es la amistad. Y sin embargo, no somos amigos de todos. Es decir, es un circuito que pasa no por la complicidad, sino por la confiabilidad. Y es una confiabilidad que se adquiere no por decreto, ni solamente alcanza con haber comido una bolsa de sal, sino varias bolsas, para crear realmente amistades profundas y relaciones confiables. Sí, es cierto a mí que nuestro punto de vista quizás se caracteriza por nuestra formación, pero también que en estas redes sociales, o como Twitter, que tiene un máximo de 140 caracteres para transmitir, y lo usa la Presidenta de la Nación, lo usa el Ministro de Organizaciones Exteriores, el Jefe de Gobierno, y tuitean. Y hay dos reflexiones. Una es, es un instrumento de comunicación, evidentemente muy utilizado. Y segundo es, ¿toda mi reflexión sobre el tema se limita a 140 caracteres? Es bueno. Que la verdad que es... Volvemos al elemento que yo te decía, no me permite la innovación, es decir, me siento encorsetado en 140. Sí, te tiene un mensaje. Te tiene un mensaje. Claro, pero si el mensaje es, te encuentro en determinado lugar, vale. Ahora, si tengo que fundamentar el motivo del encuentro y darle a ese encuentro una profundidad determinada, a ver, introduzco otro tema, pero creo que una de las carencias argentinas al día de la fecha, es carencia de dirigencia. Yo no puedo hacer dirigente con 140 mensajes. Yo creo. No puedo reconstruir instituciones con 140 mensajes. Hablo de las necesidades. No puedo inclusive ya, por las instituciones por un lado, la sociedad con esos mensajes, ni siquiera jugar mi participación evaluando la posición que cada uno de nosotros ocupa en 140 mensajes. Sí, es probable que la tercera... Pero, ahí está. Es decir, sin embargo, han sido determinantes de medidas importantes. No, claro. Es decir, a Zapatero le valió un triunfo, un mensaje. Sí, claro. Bueno, hoy seguramente le valió la derrota, pero te quiero decir, hasta dónde la potencia de ese arma... Bueno, pero es que la sociedad, cuando se habla de que necesita mensajes, y en política hay que dar mensajes, y no fundamentos, bueno, es un cambio de la concepción social de una sociedad. Esto es así. Es una... Tira un mensaje. Es una... Si el mensaje prende, me van a apoyar. En realidad es un modelo casi americano, casi norteamericano. ¿Cómo es? Hay grandes centros de investigación donde hay dos o tres personas que saben sobre América Latina, muchísimos, o sobre Europa, pero la verdad es que si uno pregunta con la gente común, que es la que consume, saca préstamos y hace que la economía funcione, desconocen absolutamente todo. Solamente el 5% de la población americana tiene pasaporte. Porque cree que el mundo empieza y termina en los Estados Unidos. Y la verdad que ese modelo, en vez del modelo enciclopedista con el cual nosotros nos formamos, que nos llevaba a tener una especie de cosmovisión, es el modelo que está reforzado por los nuevos instrumentos de comunicación, donde todo lo que puedo decir debe concentrarse en 140 caracteres. Pero mirá que son modelos de comunicación, y en esa cosmovisión te encontrás con culturas, como la japonesa, la china y demás, que te miran con determinado... Es que hay cosas que son imposibles de explicar. Yo recuerdo siempre la anécdota esa de Albert Einstein, que va a visitar una galería de arte, y una señora lo interrumpe y le pide que le explique la teoría de la relatividad. Se empieza a explicar la energía de la igualdad de la masa por una variable constante al cuadrado, la señora no entiendo. Entonces se explica más simplemente, y la señora dice, no entiendo. En la cuarta oportunidad, Einstein dice, mire, esto, la teoría de la realidad es como si una persona caminara adentro de un tren en sentido contrario a la dirección del tren. ¿Veníamos cuál es la idea? Ahora entendí. Sí, pero ya no es más la teoría de la relatividad. Esto pasa con la simplificación de los temas. Uno lo puede simplificar hasta un determinado momento. Pero llega un momento que si lo simplifica en 140 caracteres, dice otra cosa. Exactamente. En un momento de la charla, Antonio, hiciste referencia a algo que también creo que va a producir un gran cambio así económico y cultural, que son los derechos de propiedad. Cuando mencionaste que hoy se pueden bajar archivos de música, y se puede bajar música, hay un esquema de piratería... Es un problema gravísimo. De hecho, la cadena Blackbuster quebró en Estados Unidos. Acá también están los empleados de Blackbuster tomando algunas de las sucursales de señal de protesta. El negocio del alquiler de videos prácticamente está desapareciendo. Las famosas casas de música, bueno, algunas han cerrado, y otras se han convertido en vendedoras de libros o de electrodomésticos. La industria de la música y la industria del video, tal como la conocemos, hay que replantearla. Lo que no va a desaparecer son las ganas de ver películas y las ganas de escuchar música. Pero los soportes tradicionales sobre los cuales estas industrias se construyeron, ya ahora están obsoletos. No es el momento, pero es un tema profundo porque se discutía en el año 40. Estas eran discusiones entre Adorno y Benjamin con respecto a la industria cultural. Y si uno servía para la expansión o estaba perdiendo calidad. Es decir, o tenía que ver con los grados de desarrollo cultural de cada uno de estos. Pero bueno, es un tema largo, si querés lo tratamos en otra oportunidad. Pero en el próximo bloque, que es el último del programa, le damos el cierre a esto con las opiniones de ustedes. Bueno, y estas reflexiones de esta hora prácticamente ya están terminando. Y creo que han sido muy útiles. Pero antes de decir las últimas, me voy a reservar yo el final. Y quisiera que ustedes hagan las acotaciones que les parece que faltan todavía en esta charla. Es que estamos en un grado de transición. No solamente en la charla, sino en la vida. Que fíjate que yo tengo la sensación que por primera vez enfrento un fin de año que no puedo decirle fin. No puedo hacer un balance, ni ver perspectivas. Porque lo encuentro en un continuo, como que nos toma a medio pasar de un lado para otro, absolutamente en todos los temas que tenemos. Bueno, lo que pasa es que el balance es un corte a un momento determinado. Pero las cosas siguen. Claro, pero nunca tuvieron tanta solidez las cosas que siguen, o tanta incertidumbre agregado, que es otro concepto científico. El concepto de la incertidumbre y no el de la evidencia irrefutable. O de lo que estamos hablando, de cómo el arte no se maneja con certidumbres. No, la ciencia tampoco. Para terminar el tema que habíamos comentado recién sobre la piratería, los accesos de estas industrias que están en crisis. El otro debate que subyace sobre eso es el derecho a acceder a la cultura y cuánto hay de obligatoriedad por pagar a ella. Y si bien parece un tema simple, no es tan simple, porque en Suecia, por ejemplo, hay un sitio llamado el Pirata Bay, que es un sitio que permitía la descarga de música gratuitamente. Fueron condenados los dueños de este sitio, pero después hubo una movilización popular. Hicieron un partido político. El partido, entre sus propuestas, es el acceso libre a todo tipo de fórmula cultural. Se hizo un partido político que sacó 30.000 votos hace 4 años y 300.000 votos hace 4 meses. Y tiene 2 representantes en el Parlamento Europeo. Quiere decir que no estamos hablando de temas simples. Con la medicina se podría tener otra gran discusión con el tema de los... No, con respecto a los derechos que vos acabas de enunciar. Porque desde los derechos de la tricolor revolución francesa, que era la igualdad, la libertad y la fraternidad, que eran derechos claros, empiezan a aparecer derechos que se fundamentan en estructuras, como el derecho a la salud. ¿Entiendes? Donde ya requerís estructuras para esos derechos, más allá de esas obligaciones que vos pienses. Por lo menos los derechos de los que investigan, y por lo menos los derechos de acceso a la salud. Y la discusión del equilibrio está en un terreno donde hay muchos matices. Claro, porque hay estructuras de por medio para esos derechos. Y además empezás a decir, yo no quiero la igualdad de derechos, yo quiero el derecho a la igualdad. Es muy evidentemente, el cambio, esto que llamamos la incertidumbre, es muy compleja, porque incuestionablemente la investigación requiere fondos. Sin ninguna duda. Así es. Y si no hay una recompensa a los frutos, realmente no hay investigación. Y los fondos requieren una asignación correcta. Ah, por supuesto. Entonces el tema es ese derecho, cómo se ejerce en ese equilibrio. Los artistas, los creadores, necesitan también ser... Retribuidos, compensados, por supuesto. Pero por ejemplo hoy, el principal ingreso que tienen los compositores y las bandas musicales son los conciertos. Porque prácticamente la venta de CD ha sido perjudicada por la piratería. En definitiva, la venta de CD son los que justifican hacer los conciertos. O la presentación. Al revés, hacer los conciertos para vender CD. Antes hacían CD, después hacían conciertos. Pero también hubo una época ya un poco más añosa donde Salaí que era realmente quien regulaba, que ha sido superada también. Uno de los principales ingresos que tuvieron los compositores musicales era, curiosamente, por los Rintons. Por la música que se escuchaba cuando llamaba por teléfono. La llamaba por teléfono, como eso son a veces temas musicales, los autores cobraban por eso un ingreso que la mayor por la venta decidía. Es una cosa desconocida. Sí, es muy curioso. Bueno, último, ¿qué va a pasar con la industria cultural final? Mira, como decía un irlandés, pronosticar es difícil y sobre todo el futuro. No, pero animate a decir que la verdad es que no se trata del futuro, sino de esta semilla presente, pero que requiere, como toda semilla, cuidar el terreno de una manera tal que no sé si lo estamos haciendo debidamente. Sí, lo que es seguro es que tenemos que entender este mundo virtual, que hay que cambiar las formas de aprender, hay que desaprender para aprender de vuelta, hay que ver cómo uno ingresa en estos mundos en la medida de que los lectores, los intérpretes, los jóvenes y los adultos cada vez van a un mundo virtual. Hoy el 90% de los lectores de Clarín y La Nación son lectores online, que no quieren pagar un diario. Entonces, esto va a cambiar el flujo. Aunque ya en el mundo hay diarios que son online solamente. Y se pagan. Sí, pero hay toda una discusión porque Marduk quiere cobrar por el New York Times y hay una gran oposición a cobrar. También no se sabe si el modelo, si la gente dice información la va a obtener por otra vía, ¿por qué la voy a pagar en el New York Times? Bueno, esta es una gran discusión. Entonces, estamos en una etapa de cambios, a veces para poder ver hacia donde van los vientos, hay que salir de la tormenta y subirse a algún lado para ver. Hoy estamos en medio de este microclima y va a ser difícil saber exactamente, saber orientar esto, pero sí sabemos que las industrias que están en crisis tienen que ser reposicionadas, reenfocadas y tienen que cambiar la dirección tradicional. Y este es el sentido del programa que hicimos hoy, porque realmente a mí y a mis amigos les ha asombrado muchísimo cómo la aparición de este blog donde se cuenta toda la historia diplomática de los Estados Unidos, se ha transformado en definitiva en los medios de comunicación en un pasatiempo de chimentos. Y lo importante es evaluar qué hay detrás de todo esto y de los cambios que se avecinan. Gracias a los dos. Dios mediante, hasta la semana próxima. Gracias.